Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del mundo de recovery en Cubot King Kong Mini 3. Para eso hay que apagar el dispositivo, de esta manera. Y luego mantenemos presionando el botón subir el volumen y conectamos a la vez el dispositivo con el ordenador a través del cable USB tipo C. Entonces mantenemos presionado el botón subir el volumen, de esta manera. Y conectamos el cable. Esperamos hasta que en la pantalla el dispositivo muestre el modo boot. Vale. Y ahora para navegar en este modo usamos el botón subir el volumen. Para confirmar pulsamos el botón bajar el volumen. De estas opciones seleccionamos la primera, recovery mode. Entonces confirmamos con el botón bajar el volumen. Y esperamos así el dispositivo a entrar en el modo recovery. Y como ves ya estamos en el modo recovery. Aquí navegamos con los botones subir y bajar el volumen. Confirmamos con el botón encendido. Y para salir del modo recovery, porque no vamos a introducir ningún cambio en el sistema, aquí hay que simplemente seleccionar el reboot system now. Entonces confirmamos ahora con el botón encendido y así el dispositivo se reinicia. Y como ves así ya acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchísimas gracias a probar el video, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.